Me dice la señora Magariño que tenemos el audio y video de Alberto Fujimori, adelante por favor. Bueno, estas imágenes lo que muestran es un hombre completamente lucio dando instrucciones sobre lo que va a pasarse, está refiriendo a Keiko y está preocupándose por las coordinaciones con respecto al lugar de detención donde va a ser trasladada. Y luego las imágenes han mostrado cómo se levanta aparentemente para ir a los servicios higiénicos y él mismo desconecta los aparatos a los que está enchufado y sale caminando. Entonces esto, digamos, siembra dudas sobre esta imagen que él pretende dar, por un lado de estar en muy mal estado de salud y esto que se ha mostrado ayer que pareciera contradecirlo, pero somos periodistas, no somos médicos y no somos quienes para decidir sobre este tema. Por eso es tan importante que una junta médica independiente haga esta evaluación del estado de salud de Alberto Fujimori. ¡Suscríbete!